Me parece que clavamos a uno, mi amor. Ese señor está sacando varia cada rato. ¿Qué atrapaste, amor? Viene pesado. Recién perdí una coreana, la tirando con la coreana del turco y alinado a Tricart. Y la perdí. El hombre sacó un amarillito también. Está tirando lejos también, ¿no? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hace ratito llegamos acá. Este lo buscás. Como en la isla de Santiago. Hace ratito llegamos, vamos tirando con la línea coreana del turco. Vamos con mi señora. Alinado a Tricart. Y con la stanza de nuestro amigo Griglorn. Así que, bueno. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que nos vaya bien. Después vamos a meter una linda pesca. Hoy voy a venir como tarde. Pero bueno, ojalá que nos vaya bien, podamos encontrar algo, gente. Así que hoy 8 de septiembre se venga. ¡Gracias! 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 Un montón de pescado muerto, miren. ¡Gracias! 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 Un saludo chiquito. Un saludo chiquito. Si, es un saludo, el otro me parece que es una... No se, no se, no se, no se distingue. La profundidad que voy a ver es que se caen a la gente. Ese parece un arenero. Si alguno lo sabe, déjenme ver en los comentarios. Ese señor está sacando varias cada rato. Está tirando lejos una caña de lance y cada vez que trae viene complicado. Ahí está todo, mamá. Parece que está ahí abajo. ¿Qué atrapaste, amor? ¿Qué? ¿Qué? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. A ver, amor. Amigo, acá está picando esta que está acá, que tiré con la hombriz. Parece que es un re pique. Ya casi cerrando el video. Subimos ahí. Espero que se vea. Vinimos tarde hoy. Vinimos como a las 3 de la tarde. Y ya son a 6 y media, casi 7. Estoy tirando con la caña de lanza, unos más o menos 20 metros. 10 metros. Viene pesado. Recién perdí una coreana. La tirando con la coreana del turco y alinado a Tricart. Y la perdí. Ahí viene. Viene enganchado con la otra. Qué lindo porteño. A ver si le va a mi señor que me ayude. Si van a venir a pescar acá, amigos. El tiro está lejos. Uno a 10, 20 metros. Se vea, amigos. Este va para todos los suscriptores del canal. Ya. Está tirando con la hombriz. Ahí le voy a mostrar la línea. Con la hombriz y un pedacito de mojarra. Y la hombriz en la segunda brazolada. De fondo. Volvemos. Ahí se va. Se afuera más. Este ya que está. Vamos a tomar unos mates. Con mi señor y voy a volver a tirar. Ya levantamos casi todas las cañas. Estos son tan solo patitos tirando. Un jarrito patito larga. Se ve. Voy a encarnar. Y voy a tirar vueltas con este. A ver si le puedo mostrar algo más. El encarné que le hago. Para todos principiantes. Yo voy tejiendo el alhombriz. Zig zag para el lado. Para el otro. Se ve. Ahí. Y después la paso por el otro lado. Si queremos sacar un pez grande. Que me tire mucha carnada. Ahí. Para este lado. Así podemos sacar un pati. Ahí estaría. ¿Verdad? Es como una araña de. De lombriz. Un plomo. Pirámide 120. Este es un pirámide. Y vamos a tirar lejos. Le voy a mostrar. Vamos a tirarle el teléfono. Ahora se acasó. Permiso. Ahí el hombre sacó un amarillito también. Pero se lo ha hecho solo. Está tirando lejos también, ¿no? No. Está ahí desde chiquita. Muchas gracias. No, por favor. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. No, no, no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so No, 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 no I don't think so No, 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 no It's never, ever, 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 ever Gonna happen I don't think so No, 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 no Maybe someday You'll have it your way Maybe someday It'll all work out Until then Nope, 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 nope Definitely nope, 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 nope Probably never, ever, 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 ever Gonna happen Oh, no Oh, no, no, no Oh, no, 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 no